hola a todos bienvenidos nuevamente a tenorshare spanish y felia navidad hoy tengo algo muy genial para mostrarles es la única aplicación que te permite cambiar tu ubicación en pokemon go en aos 17 y si lo adivinaron es la versión de la apa enigo bueno vamos directo a la apa enigo primero voy a mostrarles esta función increíble la función de cambio de ubicación así es como funciona elige un lugar tócalo y boom tu personaje de pokemon 2 se teletransporta a donde elegiste ahora puedes capturar todos esos pokemon raros de diferentes lugares después tenemos el movimiento a un solo lugar simplemente elige un punto y enigo hace el resto trazando automáticamente una ruta para ti ahora prepárense para el movimiento a múltiples lugares selecciona un montón de sitios en el mapa y tu personaje lo sigue visitando cada lugar muy útil para esas misiones de ruta y por último la función de múltiples saltos al igual que antes elige algunos lugares pero esta vez tu personaje salta de uno a otro en una acción de saltos continuos con yanigo jugar pokemon 2 se vuelve mucho más divertido podemos jugar desde cualquier lugar en cualquier momento y enfrentar cualquier misión que queramos y la mejor parte podemos atrapar pokemon literalmente desde cualquier lugar del mundo